Desde el corazón de los Andes, Yungay Ancash, la Suiza peruana, es el retorno musical de María Cristina, la voz dulzura del requinto, y ahora, junto a la nueva propuesta musical, Shubak. Ahora, con la calidad y garantía del estudio de grabaciones, la Urbe Record y Rolando Pariona, se unen para presentar a la nueva generación del requinto. ¡Exaltando al modo poderoso! Y ahora llega con su propio sello audiovisual, ¡Willy Shuma Producciones! ¡Así, así! ¡Manitos arriba! ¡Así! ¡Gozando, gozando! ¡Así! ¡Shuma, Shuma! ¡Es para ti! Hay juventud ilusionada en nuestra vida, como Dalila, como Sansón, tan engañada, Por emoción de matrimonio apresurada, no valoras de tu juventud, vida hermosa, no valoras de tu juventud, vida hermosa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¡maná la vida! ¡Mensajes, que llegan a tu corazón, hecho canción, con María Cristina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y a pesar ahora, juventud, te estás llorando, ya empezaste con problemas y discusiones, Arrepentido, ahora tensas y a separarte, porque el amor ilusionado se ha terminado, porque el amor ilusionado se ha terminado. ¡Muy bien! Lágrimas de dolor, herido de corazón, ya no llores, ya no, Cristo te ayudará. Lágrimas de dolor, herido de corazón, ya no llores, ya no, Cristo te ayudará. ¿Qué suena que suene? Ese relleno, mi hermanito Billy Bautista, siempre volverá Esa segunda guitarra, el melcochachín Los teclados de Rolando Mariona El bajo y la percusión del polifacético Joseph Urbano Así, así con alegría El saludo especial con cariño Para Lucila Bautista Pulito Tinto Cazcafara Y en la ciudad muy noble Ayacucho El saludo para Maritza Ventura Y yo ver Yamaha Quispe Podrán imitarnos pero jamás igualarnos Y ahora sí Con ganas, con ganas Con alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!